La presión en el barrio corriendo La envidia dentro del party aturdiéndome Yo sé que le duele que tenga el cielo bajo mis pies Salimos de noche, sonando en los coches La muerte encendía, ah Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día Antes no atendían el pool Ahora están me ofrecen alcohol Ella con perfume de dolce, vestida de noche Es una bandida, ah Son las 6 a.m. en el party Diago Trenos tiene Mari Frendo ese necesario Talento de barrio, me siento el daddy Vamos por la boca de esa party Ya que sabemos que solo vas al barrio por capi Yo tengo al barrio, ready para darle Yo le traje reggaeton ya de antes A los viejos acuerdos, baby, como tengo calder Siento romantizarme la boca, viene a buscarme, bye Te reúno, dímelo Salimos de noche, sonando en los coches La muerte encendía, ah Pasé por la boca, me fui para el monte Hasta el otro día, ah Antes no atendían el pool Ahora están me ofrecen alcohol Ella con perfume de dolce, vestida de noche Es una bandida, ah Me hace sentir tú pa' Shakur, baby Tú pa' Shakur, sí Ella es diferente, no le gusta por mi music Vamos pa' la clandest, tú tranquila No te va a pasar ninguna, si andas con los kilos Ando con el TRU, terremoto pa' Soku Te reúno a los mejores jugadores del club Big One, Tattoo, Dorao y Azul Se escaparon estos fucking animales del zoo Y paso, haters, que a la gitan Lo canso como TV, haciendo la gashinita Estamos soltando bombas pa' y no somos terroristas Ocupen, señorita Si usted quiere, salimos de noche Sonando en los coches La muerte encendía, ah Pasé por la boca, me fui para el monte Hasta el otro día Antes no tendían alcohol Ahora estamos feces en alcohol Ella con perfume de dolce, vestida de noche Es una bandida, ah Antes no tendían alcohol Ahora estamos feces en alcohol Ella con perfume de dolce, vestida de noche Es una bandida, ah Este party no termina, na, na Y en la casa está Argentina, mamá Esa es gotilla con el TRU y no pa' Es la que hay La paso a buscar de noche Y en la cama le damos hasta que se haga de día Mami como Rugger y María O como Raúl y la Rosalía Estaba con otro y era mía Cuando se venía, baby Entré por la habitación Y la imagen se perdió en el humo Se perdió en el humo Dice que nunca aprendió Pero que va a fumar si yo fumo Yo sé que tú, quieres lo mismo que yo No es tan complicado nana, más cerca de tu cuerpo en cama Después de tres días en vela, vamos a prender una vela Me encanta vivir así, me quiero morir así Fumando tu lambris y darte lo rico ahí No importa que digan que no es real lo que nos pase Y que todos nos miren porque la envidia lo mata